Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección primavera-verano de ETAM, que están con muchísimas promociones semanales que las van cambiando constantemente, lo que sí, si es titular de una tarjeta Mastercard, puede comprar todos los días en 12 cuotas. Me han peinado con mucho cariño en el Centro Integral de Belleza María ID. Los anteojos son de estilos óptica y los accesorios son de AB. La primera nota que compartimos tiene que ver con las Olimpiadas de los Empleados Públicos. Bueno, buenas noches. Sí, comenzamos este año de nuevo con las modalidades de diferentes deportes, de los cuales hemos arrancado ahora en septiembre con tres disciplinas. Fútbol de salón, ahora que van a tener voleibol en su modalidad femenino, mañana con sexto gol y el jueves arrancamos con voleibol masculino. Terminamos el viernes con voleibol mixto, de los cuales venimos en forma ininterrumpida, con estas Olimpiadas de los cuales nos sienta completamente de orgullo, porque realmente es un torneo para las familias. ¿Exclusivamente para empleados públicos? No, exclusivamente empleados públicos. Tenemos invitados, en el caso de Municipalidad, que son equipos invitados y la UNED. Son facultades de los cuales los hemos invitado para que participen y son los que nos llenan bastante de hinchada permanentemente en esta Olimpiada. Seguramente la camaradería es lo que se prioriza. Sí, la verdad que hemos logrado en estos cuatro o cinco años, yo hablo de mi parte, de que me tocó manejar esta Olimpiada, conseguimos que sea un grupo de amigos. Si bien son empleados públicos de diferentes reparticiones, entendieron el mensaje de que esto es para despejarse un poquito del trabajo, de la casa, algunos de su marido, otros de sus mujeres, y de las cuales lo venimos a disfrutar y la pasamos re bien. Tanto es así, que muchos equipos, una vez terminados los partidos, se juntan a comer una choripaneada. A lo mejor el tercer tiempo. El tercer tiempo. Bueno, sin cerveza, Néstor, lo harán después, pero la idea es eso, y lo hemos logrado no solamente en el vóleybol, sino también en básquetbol, que es la disciplina que comenzaría la otra semana. Profesor, gracias. No, muchas gracias a usted y gracias por tenernos siempre presentes y más en esta Olimpiada.